El Papa Francisco advierte al G7 el clima de miedo que genera la mera posesión de armas nucleares. El pontífice pidió no subestimar la situación en un mensaje a los líderes más poderosos del mundo, reunidos en la ciudad de Hiroshima, blanco de una bomba atómica lanzada por Estados Unidos en 1945. No hay más que pensar en el catastrófico impacto humanitario y medioambiental que se derivará del uso de armas nucleares, así como el despilfarro y la mala asignación de recursos humanos y económicos que conlleva su desarrollo, agregó. Dentro del G7 hay dos países que tienen armas nucleares, Estados Unidos y Francia, mientras que a esta cumbre en Hiroshima fue invitado India, que también cuenta con un arsenal similar. El jefe del grupo paramilitar ruso anunció la toma de Vahmut en Ucrania. Se trata de la ciudad epicentro de los combates. El militar Wagner Prigozín confirmó la ocupación total de Vahmut, ubicada al este del país. Deportes Los Pumas Seven son una aplanadora. Vencieron a Fiji por 40-12 y ya piensan en las finales del torneo de Londres. Antes, el seleccionado argentino de Rugby Seven le ganó a Japón por 43-12. A las 13.55 horas de nuestro país se enfrentarán ante Irlanda en el último cotejo del grupo. Más información en www.telan.com.ar En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada dos o tres días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires Ciudad. A su izquierda, el mayor ahorro de impuestos a las ganancias del país. Lo más atractivo de Jujuy es invertir. Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 60% de devolución en impuestos a las ganancias. Enterate mucho más en producción.jujuy.gov.ar Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. Telan Digital. Información en tiempo real. En telan.com.ar Juntos, somos parte del Otoño 23. Vos y nosotros. AM 1010. Onda Latina. Sonamos con lo que más te gusta. Escribinos. Contanos lo que más te gusta. Acá suenan dos canciones. WhatsApp 1141 99 53 46. Otoño 23. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381 0519 4382 1049. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales. Arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM 1010 Onda Latina. Los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Realidad del Cine, Verité, de Luis Raúl Calvo con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente en vivo acá en la AM 1010 Onda Latina. Con crónicas barriales. Arte y cultura en la ciudad. También entrevistas. Nuestros teléfonos 4372-2841-4372-3061. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas nuestras oyentes. La tarde está en plenitud. Una tarde templada, gris, para estar sentada en la casa tomando unos matecitos y escuchando. Todos estos sábados, ¿no? Pinta para eso. Sí, sí, sí. Los últimos sábados. Ayer peor, porque ayer se largó una lluvia desde las 1 o 2 de la tarde. En adelante. En adelante. Pero a pesar de todo, tuvimos nuestro encuentro número 718 del Café Literario y de Arte Antonio Liberte con muchísima gente que nos acompañó, como siempre, en el bar La Valle, La Valle 1693. Nos acompañaron en lectura de poesía Rafael Vázquez, Lidia Carrizo, Ana Galeano, Ana Guillot, Alejandro Méndez Casariego y José Mugnik. En narraciones breves, Susana Aguad, tuvimos a Jazmín Sevilla, tuvimos la música de Paco Rizo y también tuvimos poeta en el recuerdo de Horacio Pregler. Así es, recordamos a la poeta cubana Fina García Marrús, una excelente poeta que falleció el año pasado, a los 99 años de edad. Bueno, todo estuvo organizado por Luis Raúl Calvo, Julio B. Pré, Nora Patricia Nardo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y la dirección general, como siempre, de Luis Raúl Calvo. Una excelente noche, una concurrencia, pese a la lluvia, de gente amiga, que le gusta escuchar poesía, que hace poesía, que escribe o no escribe, pero que siempre nos acompaña, pese a las circunstancias, ¿no? Que quizás ayer era mejor quedarse en su casita y no mojarse. Allí estuvieron acompañándonos, alentándonos y siempre recibiendo lindos comentarios acerca del ciclo. Así es. Bueno, callecitas de Buenos Aires. Esas callecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Bueno, ahora me voy a poner más seria porque vamos a hablar de una callecita de Buenos Aires que está donde son calles, ¿no? En Puerto Madero donde están las mujeres. Y en este caso la mujer es Azucena Villaflor de Vicenti, que nació en 1924 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. En 1940 entró a trabajar a Siam, donde conoció a Pedro de Vicenti. Su marido, que además, digo, de obrero de la fábrica, era delegado sindical, tuvieron juntos cuatro hijos. Pero, un 30 de noviembre de 1976, un grupo de tareas secuestró a su segundo hijo, Néstor de Vicenti, y a su nuera Raquel Maguín. Cuando secuestraron a Néstor y a Raquel, Azucena empezó en soledad y sin descanso a recorrer hospitales, comisarías y cuarteles. Así conoció otras mujeres en la misma situación y las convenció de que debían hacer público lo que estaban atravesando. El 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres se reunieron en Plaza de Mayo y nacía así la Ronda de las Madres. Quizás todo esto hace poco estuvieron, estuvo mucho por televisión, pero siempre, bueno, rescatar la memoria. En ese momento estaba prohibido manifestarse. Sin embargo, ellas desafiaron esa orden y comenzaron a caminar tomadas de los brazos alrededor de la pirámide de la plaza ante la orden de Circulen de la Policía Federal. La personalidad, experiencia y conclusiones la llevaron a destacarse rápidamente como una de las principales organizadoras de Madres de Plaza de Mayo. Debían buscar respuestas de manera independiente y debían hacerlo colectivamente. Individualmente no vamos a conseguir nada, nos dijo. El 8 de diciembre de 1977, madres y familiares juntaron firmas y fondos en la Iglesia Santa Cruz para publicar una solicitada que se publicó dos días después cuando rompió un grupo de la Marina y secuestró a 12 personas, entre ellas a Azucena. El operativo fue iniciado con la infiltración del ex capitán Alfredo Altís y con el cura Emilio Braseli que brindaba información de los familiares a los militares. Todas las personas secuestradas fueron llevadas a la ESMA donde fueron llamados como el grupo de la Santa Cruz. Dos días después desapareció Azucena Villaflor. El liderazgo de Azucena fue tan fuerte para las Madres de Plaza de Mayo que se convirtió en una referente, aunque también en un peligro para el gobierno de facto, ya que la marcha de todos los jueves se hizo continua y los medios extranjeros comenzaron a hacer preguntas que incomodaban a los represores. Por eso, los hombres de Videla enviaron a un oficial de la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, Alfredo Astís, a infiltrarse y ganarse la confianza de las mujeres que formaban parte del movimiento con un nombre y una historia. Era, como decía Gustavo Niño, que venía de Mar del Plato y que tenía a un hermano desaparecido. Su objetivo era hacer desaparecer a sus líderes. No pudieron. Para diciembre de 1977, las Madres de Plaza de Mayo buscaban publicar un costoso artículo en el diario La Nación para poder buscar a sus hijos. El día 8, por órdenes de Astí, secuestraron a siete personas, entre ellas a dos madres, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Palestino de Cariaga. Fue todo un tema, porque la historia también muestra a estas madres que a pesar de esa lucha continua por recuperar a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, todo lo hicieron desde el amor, no desde el odio. Exactamente, desde el amor. Así que eso creo que fue, es el emblema más importante de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y un verdadero ejemplo de paz. Bueno, para terminar y con lo que vos bien dijiste, Luis, fue trasladada a un avión de las Fuerzas Armadas y arrojada al Río de la Plata en los denominados vuelos de la muerte. Su cuerpo apareció el 20 de diciembre en la costa bonaerense. La enterraron como NN. En 2005 fue identificada con el trabajo del equipo argentino de antropología forense. Sus compañeras la recuerdan como una pionera, todos los desaparecidos, decía, son nuestros hijos. Les dijo una vez para dar fuerza a la idea de las mujeres que tenían que luchar juntas y organizarse. Una idea que sigue siendo clave aún hoy en la actualidad. Muy bien. Bueno, vamos a pedirle a Fabricio de ir al segmento de Artes Visuales con Adriana Gaspar. Buenas tardes a toda la audiencia de Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Bueno, como hicimos en otra oportunidad, trayendo un poco a colación el taller de Raúl Losa en ese barrio tan emblemático de La Paternal, hoy les traigo a otro artista, a otro de los grandes artistas argentinos, igual que Losa, Antonio Berni, ¿no? Y su emblemático taller en el barrio de Almagro. Entonces, vamos a recordar un poco este barrio con tanta historia, ¿no? Dentro de la ciudad de Buenos Aires. Con esa esquina emblemática, ese cruce de Lezica y Rawson, donde Berni habitó su último taller, allí por principios de la década del 70 hasta su muerte en 1981. Bueno, en realidad es un artista del que todos conocen, toda la audiencia sabemos de quién estoy hablando con no sólo su trayectoria, sino con toda la historia de sus obras, ¿no? Pero hoy traigo a colación una obra muy particular de él, una obra que gestó en la década del 30, que es Desocupado, una obra que seguramente gran parte de la audiencia conoce y va a recordar cuando yo también empiece a hablar de ella y me pareció que podía ser interesante traer un fragmento de un texto que yo publiqué en la revista Generación Abierta que fue a raíz de una charla que di en una institución Bueno, a raíz de esa charla realicé un ensayo un breve ensayo y bueno de ese ensayo hoy traigo un breve fragmento para compartir con ustedes Entonces voy a empezarlo a leer si les parece ahora Un Bernie realista con gran carga emotiva la desocupación las huelgas las luchas obreras las ollas populares eran la realidad social imperante estamos hablando de la década del 30 que es cuando él hizo esta obra ¿no? El artista siempre participó en las vanguardias de su época pero también supo dejarlas cuando ellas develaron sus limitaciones siempre comprometido con lo que él consideraba la verdad desocupados da respuesta a Sequeiro ya que en la Argentina el Estado no dio lugar a los reclamos para la realización de murales Bernie propuso la realización de pinturas con temas sociales de gran tamaño hablando siempre de esta obra ¿no? una composición orgánica de apariencia figurativa con un alto grado de iconicidad aunque los personajes se asemejan más a marionetas escultóricas que a seres humanos todos con rasgos similares casi con una misma identidad el adentro y el afuera se hacen presente en esta obra en la que el espectador observa la escena en su totalidad con claro panorama de lo que está ocurriendo en el lugar bueno después hablo de los distintos planos no los quiero aburrir con esto hago un análisis de la perspectiva y de cómo se van destacando de pronto las distintas figuras ¿no? de estos personajes en los que tienen un realismo fantástico que podemos decir que se aproxima al surrealismo donde hay figuras en un primer plano en un segundo plano eso es todo lo que tiene que ver con la con la composición formal en sí ¿no? en desocupados nadie mira a nadie los ojos parecen cerrados no sabemos si están durmiendo si las miradas están perdidas rostros cabizbajos encimismados varios cuerpos encimados pero incomunicados por el sueño por las tantas horas de angustia frente a la situación social de aquel momento una composición que da cuenta de personajes que estaban muy ligados a la realidad de la época en que Bernie realizó esta obra ¿no? yo este ensayo les cuento como lo llamé porque esto es lo que también quiero destacar dos artistas dos pinturas una temática vigente en el mundo contemporáneo ¿cuál es la otra obra? ¿por qué digo dos artistas dos pinturas? dos obras pictóricas de temática similar hoy permanecen vigente y proporcionan el tema de este artículo que es la desocupación esta se hace manifiesta en el anclaje verbal instalado en el título de una de ellas los desocupados de Antonio Bernie y es alusiva e indirecta en el título de la obra de Ernesto de la Cárcoba sin pan y sin trabajo bueno la verdad es que es una temática que lamentablemente parece muy vigente y fue hecha en la década del 30 la obra Desocupados de Antonio Bernie pero bueno traté de en el ensayo que bueno esto no no lo estoy contando acá en el ensayo hay toda una relación no sólo en cuanto a esas miradas o no miradas de los personajes de estas obras sino en cuanto al contexto social un contexto social que como dije recién permanece vigente no sólo en la Argentina sino en gran parte de Latinoamérica y en el mundo un contexto social del que me parece que tenemos que reflexionar ¿no? y que es increíble como las distintas obras de arte ¿no? pasan los años pasan las décadas y nos van reviviendo ciertas temáticas tan presentes bueno la verdad es que me pareció que podía ser interesante ¿no? hacer como un análisis un muy breve análisis de esta obra tan emblemática Berne Berne ha tenido temáticas que han sido muy emblemáticas y que también lamentablemente son este están como muy arraigadas a esta realidad de nuestro tiempo ¿no? en este caso bueno estamos hablando específicamente de desocupados ¿no? y bueno y también lo insertamos en la mística de este taller de este barrio de Almagro que les comento que hay una escuela en el barrio de Almagro un bachiller con orientación artística no sé si se sigue diciendo este bachiller en sí pero es una escuela nocturna con orientación artística que lleva justamente el nombre de Antonio Berne ¿no? porque bueno para las vecinas y los vecinos de este barrio bueno es muy importante ¿no? que uno de los grandes artistas haya habitado ahí y justamente la última parte de su vida ¿no? donde trabajaba incesantemente en este taller y donde también habitaba este diálogo con las vecinas y los vecinos de la ciudad con los comerciantes de la zona sobre todo de la cercanía al taller ¿no? como dije antes en esa emblemática esquina de Lesica y Rawson bueno me pareció que era un crudo pero emotivo recuerdo para quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires pero además para toda la audiencia de crónicas barriales arte y cultura en la ciudad porque bueno no hacemos más que un poco recordar y revivir toda la historia cultural que tiene nuestra ciudad igual que bueno que otras ciudades del país por supuesto ¿no? pero bueno acá estamos hablando de la historia un poco viva en nuestra memoria de la ciudad de Buenos Aires bueno y con esto me despido hasta la próxima semana muy bien luego de escuchar a Diana Gaspar sobre Antonio Berni vamos a ir al primer tema musical seguimos con Juan Carlos Baglietto el cantautor argentino Ariundo de Rosario que precisamente vamos a comentarles que va a realizar una actuación el viernes 7 de julio a las 21 horas en el teatro colonial en la localidad de Avellaneda mira que bueno va a estar Baglietto con Vitale así que aquellos que quieran tomar contacto con la plataforma que está a cargo de las entradas es www.viagogo.com bueno le pedimos a Fabricio entonces de ir con Juan Carlos Baglietto en este tema tonada del viejo amor de Fabricio y Dávalos un saludo y nunca te he olvidado en la arena me describías el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar que lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damas lleno de miel se abrió tu boca en el beso como un damas lleno de miel herida herida la de tu boca que lástima sin dolor no tengo no tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol no tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol lleno de sol Quisiera volverte a ver Sonreír junto a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Yo sé que no vuelve más El verano en que me amabas Que es ancho y negro el olvido Y entra el otoño en el corazón Que es ancho y negro el olvido Y entra el otoño en el corazón Herida la de tu boca Que lástima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Hermosa versión detonada del viejo amor De Falú y Dávalos por Juan Carlos Baglietto De Alfredo Carlino, muchacha Aún en la memoria están tus ojos Amplios de luna como la eternidad Quiero decir cuando todo se derrumba Algo va quedando Hoy nada menos que tus ojos Y también el fervor de tus pechos Y el silencio en la pausa de los dos Y tu piel de rocío De frescuras y albas instaladas Se huelen en los recovecos del miedo Tus vivencias Cuando en la soledad de nuestros rincones Me tiembla el incendio En la vastedad trigal de tu cuerpo Y ardes lentamente como un viejo madero Para cantar la noche y el día Con ese encantamiento de tu voz Cuando permaneces frutal en la calle del amor Ahora que nos quieren seguir envolviendo En la metáfora argentina De irse o no Preguntémonos si aún nos quedan sueños Si la utopía es una deidad a alcanzarse Si podemos descubrir que a pesar de todo No nos trituraron Y podemos soñar con tantos Que todo es modificable Que la traición es efímera Aunque se repita El problema es saber si todavía queda algo Y con ese poco Salir juntos a cambiar la infamia Saber que desde el sueño Se puede revertir todo A mí, muchacha, aún me quedan tus ojos Qué belleza de poema Hermoso poema Porque aparte el sentido Todo social Social que le da Alfredo Y cuánta Cuánta Digamos Cuánta actualidad Cuánta actualidad Porque Alfredo nació en 1932 Y murió en 2018 Así es Poeta, agitador cultural Titiritero Boxeador Periodista y hacedor De innumerables programas de radio Alfredo Vicente Carlino Declarado ciudadano de Buenos Aires En el año 2004 Siempre entendió la poesía Como una forma de militancia Sus poemas recuerdan pinturas Fotos, imágenes imborrables De viejas y nuevas gestas populares Carlino bien podría escribir La famosa frase de Tenwen El guitarrista de la banda De rock británico de Hu También aficionado a la poesía Si grita pidiendo verdad En lugar de auxilio Si se compromete con un coraje Que no está seguro de poder De poseer, perdón Si se pone de pie para señalar Algo que está mal Pero no pide sangre para redimirlo Entonces es rock and roll Toda su poética Se ocupa de disolver El yo poético En las aguas turbulentas De un sujeto colectivo Sometido a los vaivenes de la historia Las palabras le salen a borbotones Como de un géiser Estallando en callao y corrientes Se atropellan unas a otras Urgentes, necesarias Como el pan de cada día Carlino asume la materialidad De la poesía Su valor de uso Y entonces ejerce Su maestra de gulagliria Predicando en medio de la calle En bares diurnos y nocturnos En la tribuna política En la intimidad amorosa Busca un lenguaje múltiple Donde la poesía No tiene un género determinado Este lenguaje se manifiesta En los clubes de barrio En los cafés de la ciudad En las fábricas En las manifestaciones populares Como también lo encuentra En el deporte y en las fiestas Observó acertadamente Germán García Así los poemas Se transforman en caballos desbocados Se dejan inundar por pedazos sociales Son interferidos por proclamas Denuncias y diatribas Es el descamisado Que viene a sudar la historia Se han vuelto locos Les ha entojado Que ahora son los protagonistas De la creatividad Decir aparte Que con Alfredo Carlino Tuvimos una hermosa amistad En los últimos años De vida de él En la cual había comenzado A concurrir a nuestro Café Literario Antonio Liberti Cuando estábamos en el Café Montserrat Y después íbamos a comer A otros lugares Con Diego Holzer Bueno, Roberto Romeo de Ivita Y todo un grupo de amigos Así es Leo un poema Porque ya tenemos A nuestras invitadas Esperando Maipurri Badavia Hablando de él ¿No? Las crónicas barriales A las cuatro de la tarde Invadiendo como flechas El trajín de la tarde Con su acento mágico De grandes titulares Los minúsculos canillitas Parten Desatan sus voces En el pregón diario De historias mayores Teniendo en caja Cada hoja Los ojos del mundo Los labios de una bala Que pronunció una muerte Ayer mismo Con las primeras señales De la aurora O nos dice Simplemente Con las otras noticias Que la manifestación Embanderó De gritos Nuestras calles O que el África O América Arde Porque maduran Sus amaneceres Retaciados Y por todo Por unas monedas Que hará menos ausente El vino de la mesa nocturna Nuestro poeta de hoy Recordando a Carlino Alfredo Bueno, están entrando Las invitadas De lujo que tenemos hoy Que nos van a comentar Actividades que realizan En la iglesia Santa Julia Del barrio de Caballita Mientras se van Tranquilas Ocupando Las sillas Nuestras invitadas Decir que Alfredo Carlino Como decíamos Tuvo una actividad Multifacética ¿No? Sí, también Historiador Y hay una Hay un corto Una película Que hizo Carlino Con Paco Rizzo Y no sé Quien más interviene Ayer en el post Antonio Liberti Cuando fuimos a comer Recordando que íbamos A hablar hoy De Alfredo Paco comentó Algunas cositas Así que bueno Bueno, bárbaro Después seguimos En otro momento Porque Alfredo Carlino Da mucho para hablar Así es Tenemos nuestras invitadas Que me gusta Nos gustaría Que se presenten Con nombre Y apellido Y A qué asociación Y cómo están trabajando Y dónde Empezamos por Cristina Bueno Yo soy Cristina Rando Trabajadora social Y estoy trabajando Como voluntaria De manera voluntaria En la parroquia Santa Julia Del barrio de Caballito Bárbaro Sí Mi nombre es Elena Grafiña Y soy coordinadora De De Caritas En la misma parroquia Bárbaro Y yo soy Cristina Pestru Otra Cristina Y estoy colaborando Con el grupo De Caritas En la parroquia De Santa Julia Soy jubilada Bueno Formamos parte De un grupo Buenísimo Un grupo consolidado Ya ¿Desde cuándo? Desde Un Hace un año y medio Más o menos Empezamos Este equipo Después de la pandemia En medio de la pandemia ¿No? Sí Es que Bueno Fruto de la pandemia Las personas que estaban antes Que eran Gente mayor Sí Dejó Y uno retomó Así que Con El retorno Al Al Trabajo Bueno De a poquito Fuimos convocando Voluntarios nuevos Y Y Todos Muy entusiastas Gente más joven Y Sí Desde el año pasado Qué bueno Hace año y piquito O sea que hay gente Que se entusiasmó En la tarea Que realizan Que cuál es Bueno mira Éramos al principio Seis Siete Ahora somos alrededor De Entre doce y quince Creo Así que sí Nos fuimos llamando Unas a otras A mí a través De una compañera Y eso Bueno Se va generando así Este grupo Y La pregunta tuya era ¿Qué hacemos? Claro Claro ¿Cuál era el objetivo? Bueno Nosotros pertenecemos A Cáritas Que es una organización De la iglesia católica Sí Y que Trata precisamente De Abordar situaciones sociales Que generalmente Están derivadas De la pobreza Y lo que hacemos Nosotras Bueno Que nos juntamos Los días martes Donde atendemos A las personas Que se acercan A la parroquia Por alguna necesidad Específica También trabajamos Los días viernes Donde hacemos Donde hacemos Más trabajo Dentro de la parroquia Porque recibimos Muchas donaciones Y lo que tenemos Que hacer Es clasificar Todas esas donaciones Que es con lo que Después asistimos A las personas Que se acercan ¿Se acercan a la parroquia? O sea Ustedes van a la calle No No Se acercan Se acercan a la parroquia Ya saben que ahí Van a encontrar Ropa Van a encontrar Sí Sí Algunos artículos De tocador Hay gente que pide eso En general Ropa y calzado Claro Para el que viene El hombre Se le da A esa persona Para él solo Las mujeres Que vienen Con algunas necesidades De los hijos Atendemos todas Esas necesidades A veces De muchos hijos Y También alimentos No perecederos Se dan los lunes Cada 15 días Gente del radio De la parroquia Sí Que Por sus características Donde está La parroquia Que es Caballito Hay gente Bueno Clase media No hay lugares De Digamos Extrema pobreza Pero sí Bueno Personas que Se acercan Muchos jubilados Que están ahí En el borde Claro Claro Que bueno Piden asistencia Tanto de alimentos Como ropa Medicación Y caritas Y caritas Tiene Varias herramientas Como para Acompañar En este tipo De necesidades Hay toda una red De medicación solidaria Que bueno Que sí Que está Bueno Conectada Con distintos dispensarios Y otras caritas Así que toda la medicación Que se dona Se ofrece También en esta red Para que en otros lados Donde se necesite Pueda llegar ¿Cómo articulan Ustedes Como equipo? ¿Cómo se articulan Digamos En la tarea? Sí Hay Acércate al micro Varias funciones Algunas Atendemos A las personas Que se acercan Otras se encargan Fundamentalmente De la clasificación De las donaciones Que mayormente Es ropa Y calzado Bueno De todos Muebles Eso se clasifica Para Distintos fines Uno es La donación De ropa En la parroquia Con la gente Que se acerca Tenemos también Una feria Americana Que se hace Una vez al mes Y el Lo siento Te diría De las donaciones Que llegan Se derivan A capillas Y parroquias Del Gran Buenos Aires Que son De extrema necesidad Entonces Todo eso Uno se coordina Con estas parroquias O estas iglesias Y se manda Con flete Y la función De nuestra feria La verdad Que es interesante Porque El dinero Que se Recauda Que se recauda Va para Obras De la parroquia Porque no tenemos Subsidio De ningún tipo Se compran Alimentos Se compran Insumos Que necesitamos También Para trabajar Y Artículos De tocador Por ejemplo Y claro Estas parroquias Que son De Gran Buenos Aires No tienen Recursos Para venir A buscar Las donaciones Así que Entre otras Entre otros fines Este dinero Va para Para pagar Estos fletes La gente común Digamos Que pasa por los lugares Donde ustedes están Es solidaria Pregunta Se ofrece Para colaborar ¿Cómo es la reacción? La comunidad De Santa Julia Es muy generosa Sí Sobre todo Cuando sabe El destino De De las donaciones Porque Bueno Uno sabe Que También es un Desprendimiento Para muchos Es un Un aporte Pero si sabe Exactamente Uno no sabe Si te está dando Si Se lo quedan Entre ellos Si lo reparten Hay mucho mito En relación Sí Hay mucho mito Sí Sí Exacto Y el trabajo social Que vos como trabajadora social Hacés algo especial Aparte de que este es un trabajo importante Social que realizan Desde La parroquia Digamos Tenés otra mirada Quizás Sí Mira Si bien todas Estamos habilitadas Para hacer cualquiera De las tareas Sí Que se requiera Por ahí Desde lo profesional Lo que Por ahí Puedo aportar Es La mayor detección De recursos Y la difusión De esos recursos ¿No? Tenemos un pequeño Recursero Para derivar Determinadas cuestiones Porque bueno Nosotros cuando atendemos A una persona O a una familia Primero la recibimos Con un pequeño desayuno Como para que también haya Un acercamiento Y generar un poco Un vínculo ¿No? Claro Y luego Tenemos una guía De preguntas Para saber Bueno Cómo Cómo vive Dónde vive Con quién vive Cuál es su situación Laboral Cuál es su situación Sanitaria Entonces bueno Por ahí sí Desde el trabajo Social Quizás hay una mirada Más sobre el asesoramiento La orientación Para determinadas Gestiones Hay gente Que no tiene DNI Que nunca tuvo DNI Claro Entonces Se le orienta Dónde tiene que concurrir O para sacar Un certificado De discapacidad Me parece Como que Del trabajo social Hay un aporte En cuanto Al ingreso A las políticas públicas Que muchas veces No se conocen De la tarjeta alimentar El subsidio Discapacional Por ahí Si hay un aporte Específico Sería eso Ahora Es gente Que vive en el barrio O viene Por ejemplo Tenemos cerca Algunos barrios Carenciados Como el barrio Rivadavia O alguna En general En general Me parece que vienen De lejos Hay gente Del barrio Y gente De lejos Más que nada Del lado oeste Del lado oeste Del barrio Me parece que son Los que vienen A veces A solicitar Comida Pero los demás Son gente Que viene Del oeste Y Los que viven En la calle Hay muchos Que viven En la calle Pero en general Tienen Tienen información De donde Conseguir una vianda De donde conseguir Un remedio Con receta En general Tienen esa información Y Y a lo mejor Vienen a buscar Una muda Porque bueno Este Lo que tienen En uso Sí Claro Después De unos días Ya hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Y entonces Pero Y otros Que no saben Nada Entonces A lo mejor Le preguntamos A Cristina A ver Donde puede ir Que puede hacer Este Donde se puede bañar Claro Muchos conocen Los barrios Las pequeñas cosas Cotidianas De todos los días Sí Porque la ropa Que por ejemplo El que vive en la calle En una semana La tenés La tira Qué bárbaro Nos escribe La licenciada Alicia Naira Muy buen programa Felicitaciones A las invitadas Por sus acciones Un cariño especial A Cristina Muchas gracias Compañeras de equipo ¿No? Sí Sí Te quería preguntar Fuimos compañeros de equipo Tantos años ¿No? En el equipo Orientación Escolar A nivel medio ¿Cómo sentís esta tarea? Porque es algo diferente Digamos ¿No? En cuanto a A la asistencia Sí Totalmente diferente Totalmente diferente Mira Desde que me jubilé Empecé a Trabajar en distintas Instituciones Benéficas Digamos Adonore Por supuesto Y la verdad Que me siento Re bien Re bien Antes estuve trabajando En una asociación Médica Que también derivamos A esta asociación Médica Que se llama Me regalás una hora Que es linda Asistencia médica Gratuita Primaria En distintos lugares Y acá En Caritas La verdad Que fue todo Muy casual Me llamó un día Una compañera De coro Y me Me dijo Si quería colaborar Y dije Sí Porque yo había dejado Por la pandemia La otra Organización Y la verdad Que me siento Bien Sobre todo Por el grupo De trabajo Porque nos apoyamos Mutuamente A veces No es fácil Sí A veces Nos encontramos Con situaciones Un poquito Tensas Hay gente Que no está Bien Cuando Nosotros Hacemos Esa pequeña Entrevista Detectamos Muchas veces Cuestiones Que tienen que ver Con el consumo De sustancias Personas Que necesitan Atención Específica Médica Entonces bueno Ahí también Tratamos De Generar Una Una vinculación Con algún Efector De salud ¿No? Por ejemplo En Flores Hay un grupo De médicos La Basílica De Flores Entonces Derivamos Esas personas O le ofrecemos Mejor dicho Qué bueno Que esté articulado Sí Cada vez Gracias Caritas También tiene Una bolsa De trabajo Que Es Una de las Distintas Vicarías De acá De la ciudad De Buenos Aires Así que También tenemos Esa herramienta Hay Talleres De capacitación Para Personas Para Emprendedores Por ejemplo Que esa es otra De las funciones De nuestra feria Gente Que Aprovecha La oportunidad De De La feria americana Para Revender Y Bueno De pedir Donaciones Ha empezado Su emprendimiento Y Bueno Puede vivir De eso ¿No? O sea Que Sale del asistencialismo Y empieza Su Su propio Emprendimiento Eso Está bárbaro ¿No? Porque Es una apertura Digamos Una inserción De algún modo Exactamente Claro A mí una cosa Que me Me sorprendió Que no sabía Que se hacía Es que Se hicieron Algunas actividades En la iglesia Para lo que Se convocó Algunas personas De esas que Vienen a pedir Este Por ejemplo Para el Jueves Santo Para el lavado De pies Para El almuerzo De navidad Que se hizo Dentro De la iglesia Se acomodaron Los bancos Con mesas Y Se los invitó Con comida Este Para lo cual También colaboró La parroquia De San Egidio Que parece Que tienen Mucha experiencia En ese tipo De actividades Yo no sabía Que eso lo hacían Y yo misma Que estoy en el grupo Y me pareció Fantástico Para acercar A la gente Para que Bueno Para que se sientan Que la iglesia Los está integrando También Y Aunque después No vengan Pero por lo menos Ese momento Este Se acercaron Y comieron Con nosotros Con Se les hizo Un regalito Después También A los chicos Se les dio Juguetes Tenemos una compañera Que tiene un don Muy especial Que Cuando Hay un muñeco Que Donado También recibimos Juguetes Ella Ella los Los reacondiciona Si están Un poco Deteriorados Los lavan Si yo Les corta el pelito Si está feo Les pone Ropita De bebé Y bueno Los envolvemos En papel celofán Con un moño Eso se regaló Sí, regalamos Y también Se le obsequió A las hermanas De la De la caridad De la madre Teresa De la madre Teresa Juguetes Envueltos A la usanza De la vieja clínica De muñeca Exactamente Elenita se llevó Para lavar No sé Como 20 peluches Ah, los peluches Solo los dos Se perdieron En el intento Y se rompieron Los peluches Sí, sí Claro Una pregunta Aquellos que estén Interesados En querer colaborar Con ustedes ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden tomar contacto? Sí Podemos Dejar nuestro Nuestro contacto No hay problema Que se comuniquen Con nosotros ¿Sí? Bien Si no acercarse En la parroquia Santa Julia ¿Cuándo están? Estamos los martes De 9 A 12 12.30 Y los viernes De 5 A 7 y media De la tarde Más o menos ¿Sería Juan Bautista Alverdi? 11.95 Es Juan Bautista Alverdi Y Víctor Martínez Más o menos Pero si no Cualquier Caritas Parroquial Claro Que en general Están en todas Las parroquias Porque bueno Caritas es Como institución De la iglesia Es el El brazo Misericordioso Así que Cualquier persona Que tenga Deseos De De dar una mano De acompañar Básicamente Nuestro trabajo Es Más que Pretender Solucionarle La vida A alguien Es Acompañar Un ratito Tal vez es Un momento De escuchar Solamente Poner una oreja Y bueno Que se sientan Que ya es muy importante Que se sientan Amados Porque En el fondo Bueno Todos queremos eso Claro Sentirnos queridos Y bueno A veces vienen Para eso Así que Cualquiera que esté dispuesto Bienvenido Fantástico A mí Me quedaba esto Que a veces Cuando vos Recibís Familias Dijiste Son familias Difuncionales Con alguna Problemática Quizás De uso Indebido De drogas O algo Por el estilo Y que hay Donde derivarlos Sí También hay Familias violentas O vienen Porque ustedes Están como Como se acompañan Quizás se acompañan Desde este lugar ¿No? Quizás Desde la angustia De ver una familia Que tiene dificultades O ¿Cómo hago con esta familia Que es un poco más violenta O este muchacho? Sí Eso Pasa Muy Frecuentemente Sí 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 Hay situaciones Incluso Que se nos presenta En la que Estamos Bueno Llamándonos unas a otras Para ver Cómo La abordamos Cómo La resolvemos Sí Sí Hay gente Que no viene En buenas condiciones Claro Porque aparte Se habrá visto Un deterioro Totalmente Sí Físico Después de la pandemia Sí Y ahora también Claro Y ahora Más que nada ahora Me parece Sí Porque en la pandemia Bueno Nadie salía Pero ahora Se nota mucho Se nota más Sí No Y te decía Que Quería decir Que En general No viene la familia entera Claro No viene La madre Pidiendo cosas Para sus hijos A veces viene Con sus hijos Con algunos Y hombres solos Claro A veces Estas situaciones Las tenemos De los hombres solos Más que nada De que insisten Con una cosa Y ya te dimos Pero no No me gusta O insiste Y no se va Y no insiste Y en un momento Que casi es Inmanejable Así que Bueno A veces Se resuelve De alguna manera Tratando de convencerlo A veces tenemos Que pedir ayuda A un compañero Claro Claro Que tiene Más experiencia En eso Y bueno Los convence Para que Se retiren Que vengan En otro momento Pero bueno Eso altera un poco Al grupo Que está pidiendo Y Sí Claro Hay que Que ver bien Cómo Digamos Intervenir Sí Porque a veces Uno le dice Le dice lo mismo No Claro No En el grupo También hay una Voluntaria Que es psicóloga Así que bueno Por ahí Ella también Desde su escucha O desde su lugar Puede intervenir En En alguna De estas cuestiones Y claro En estas situaciones De pronto Viene muy bien Claro Sí Porque cada una Tiene un don ¿No? Claro Seguro Es cierto Cristina por ejemplo Tiene un rol De organización Increíble Impresionante Yo no atiendo A la gente Pero hay que organizar Muchísimas cosas Claro Lo que es Como decía recién Elena Nuestra comunidad Es sumamente generosa Tenemos bolsas Y bolsas Y bolsas De donaciones Pero esas Esas cosas Hay que abrirlas Acondicionarlas Clasificarlas Por hombre Mujer Niño Juguetes Bazar Hay un montón De cosas Para hacer Entonces Cada uno Por ahí aporta Desde lo Desde su don Claro Desde lo que mejor hace Claro Pero todo ayuda Bueno Eso es un trabajo En equipo Claro Cada uno aportando De sus Proctas potencialidades Claro Hay un grupo De cuatro chicas Por ejemplo Que Se dedica más A lo que es Feria Americana Claro Porque tiene Que se yo Otro 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 gusto Para acomodar La ropa En fin Distintas Distintos Perfiles Tenemos Pero la verdad Que como grupo Creo que estamos Funcionando bien De vez en cuando Tenemos reuniones Grupales Para ir evaluando Un poquito Todo el trabajo Porque todos Están atravesadas Como todos Por las circunstancias Que estamos viviendo Y también Por el contexto Donde están Ahora se sumaron Dos personas más Tres Con Norma Y Y se nota Mucho Como bajaron A veces Las bolsas Que daban Y que daban No podíamos Terminar Con las bolsas En un día Y ellas Nos dieron Una gran mano Que bueno Si Bueno Buenísimo Bueno La felicitamos Realmente Y bueno Desde el programa Estamos abiertos A cualquier cosa Que necesiten En algún momento Quieren volver Para comentar Algunas cosas Claro No Porque ya nos estamos yendo Ya se pasó rápido Nos vamos yendo Le agradecemos Está muy pronto Gracias a ustedes Caritas De la parroquia Santa Julia Del barrio de Caballito Le agradecemos A Fabricio Por todo su apoyo Y colaboración Nos vamos con Fabricio Nos vamos con Postal de guerra De María Elena Walsh Puede ser Nos vamos recordando Que la belleza Y la memoria Se deslizan Por la ciudad Deteniendo el vértigo Muchas gracias Era más blanda Que el agua Que el agua blanda Era más fresca Que el río Naranjo en flor Y en esa calle Destino Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon En el viento Después Que importa Del después Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Para dejarme En el pecho Tanto dolor Desde la ciudad autónoma De Buenos Aires Transmite AM10 Onda Latina Transmite Traducido por Marie Arias Transmite Transmite